Antonio Miranda Beiro, más conocido en el medio artístico como Joy Montana, es un artista panameño de género urbano. Su último éxito, Peaky, ha dominado las listas de ventas digitales y de popularidad, encabezando las carteleras de la plataforma en el lugar número uno en más de ocho países de América y Europa. Decidí entonces empezar a escarbar en esa música que yo crecí escuchando, que era la música del general, la música de Gaby con el Meneito y todas esas músicas que eran muy bailables, muy sencillas y que arrancaban de una con un golpe bailable. Así que un día caminé al estudio y se me ocurre la palabra Peaky porque alguien dijo Peaky, en Panamá usamos mucho esa palabra y se me ocurrió el coro y empecé a desarrollarla y a hacerle como una historia. Joy Montana lanza su nuevo éxito musical Hola. El sencillo logra la posición número uno en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, como también el top 5 en Chile y top 10 en Ecuador. El cantante también ha recibido reconocimientos por sus millonarias ventanas. Y nunca en la vida yo pienso alejame de ti, baby. Quería hacer algo totalmente distinto a Peaky, porque Peaky son canciones únicas, entonces traté de buscar más a lo que yo hacía antes, que era lo romántico, pero lo hacía como el merenguito. Lo estoy haciendo entonces entre, no es reggaetón, porque mezcla entre reggaetón, con reggae en español, con danzal, tiene parte de danzal, que es la música de Jamaica, y tiene guitarra, tiene más elementos. Es como, es un pop urbano con contenido. La letra la escribí con De Semer, De Semer Bueno. De Semer Bueno fue el que escribió bailando en la iglesia, Me enamoro. La guitarra también la tocó el mío, Jesús In, que fue el que tocó la guitarra de bailando. Entonces trataremos de ponerle varios elementos para que sonara muy internacional. Esa palabra, tú dices, hola, mañana tú vas y capaz que te vas a acordar de mí y de mi canción, porque eso tú solo dices a todo el mundo, hola, 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 hola. Entonces, es una palabra, busqué que tuviera contenido, pero que también fuera bien pegajosa, que el coro fuera fácil. Joy Montana obtuvo disco Diamante en Centroamérica por las ventas digitales de Moribundo, Discos Multiplatino en Colombia por las ventas digitales de Piqui y Disco Oro y Platino en Estados Unidos y Puerto Rico por las ventas también de este sencillo. ¿Qué tal mi gente de CMI? Soy Joy Montana, le mando un súper saludo, no se pierdan mi entrevista que le hablé de todo, así que pendientes y no me despido con un adiós, sino con un hola. ¡Gracias!